Imaginamos, yo te hago aquí y te como, ¿qué pasa entonces? Pues, tienes todas las reyes para así, de comer el hielo. Pero la blanca es la negra. Las neñas las tienes que tirar. Y después que las tigres... Eso es que buen juego. Ajá, pero en el torneo no tienes que ser. Claro, es diferente, es solo para... A ver, vamos a jugar a comer el rey. Jueguenle rápido, rápido, rápido. Bueno, yo te quiero. Buena suerte. Yo te quiero. Esa, esa. Aquí. Vamos. Vamos. Sabes enrocar y todo. Ole. Buena jugada. Toma. Saca, saca una por ahí. Buena jugada. A la ataque. A ver si se lo hace. Esta. Esta. La muy buena. Les voy a comer el rey. La voy a comer el rey. La va a comer el rey. Ay, casi le iba a hacer hack Estaba ahí casi cerca Bueno, pero tenemos Tenemos muchas piezas Ay, me gusta A ver si me hace la cuenta Si me le cuenta Me ha quitado Segura, segura La mamá vale 10 Pues nos hemos quedado sin la mamá Vamos Saca alguna de por ahí El alfil no podemos todavía Las piezas hacen au cuando regal Es de la ley Puede que me era ilegal Ah, sin ilegal Está ahí plena Casi me hace hack Bueno, pero ahí lo quitan por si acaso Ay, 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 que viene Tome Defendiendo alfil Un momento importante Está dudando, tan nerviosa Sí, tan nerviosa Tan nerviosa O no, no está tan nerviosa Pero, si me ves aquí Te quedo como Ahí ¿Pero tú eres rey? Bueno, te lo comentamos Eso ya lo sabía Eso ya lo sabía Ah, bueno Ah, la hemos asustado Ahora hacemos algo No, ese no lo puedo ver Vale, de vuelta Perfecto Ahora sí Repite Pilo Ay, eso Ay, eso Ay, eso Pero no es hack mate todavía Nos podemos cubrir Pon ahí alfil No, no puedo Sí, sí puedes Recuerda que no es hack mate Es a comerse el rey Ahora sería hack mate Pero tenemos que explicar Que si fuera una partida Super de iniciación Ajá No No, es que ya no puedes Es hack mate Porque en eso sí Ya no puedes Ya no puedes Muy bien Y entonces explícanos Cómo aprendiste tú Antes de saber Lo que era hack mate Cuando era más pequeñita O sea, por ejemplo Aquí Ella podría seguir jugando Haciendo esta Pon el ejemplo De que Como se lo come del rey Pon el ejemplo ¿Y qué pasa? Mira Es que ella mueve aquí Y Yo muevo aquí Y ella me come ¿Y qué pasa con las blancas? No Es que Empezar aquí Muere Mátalas, mátalas Mátalas Empezar aquí Ay, se está muriendo todo Empezando por aquí Qué desgracia Yo antes Estudiaba Porque mi papá Me estaba enseñando Te enseñó Y ya sabes Desde los dos años A los cuatro Mira qué bien juegas Ahora ya Oye Pues muchas gracias Por la clase Saluda al maestro No, no Yo saluda al maestro A ver si me ha aprendido A tocar ya Vamos Muchas gracias Muchas gracias Por la clase Un saludo al maestro Un saludo al maestro Un saludo al maestro Un saludo al maestro